¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Eddie y hoy, 22 de febrero, estamos celebrando el cumpleaños de Cristina de Guarte, su esposo y sus hijos. ¡Vamos! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. ¡Vamos! 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 Hemos unido los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Hemos unido los dos, y encerrita, que pasen los hijos, y que pase el resto, con veces, sí. Hemos unido los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Hemos unido los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Hemos unido los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Hemos unido los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones. Y ahora sí vamos a rodarte unas palabritas para tu esposito, tus hijos, toda tu familia. A todos, muchísimas, muchísimas, no saben cuánto los amo, sobre todo a la familia Ochoa, que me ha permitido entrar a su casa, y mis hijos, que es lo más hermoso que tengo en el mundo. Y así están todos, y bendiciones. Y así están todos, y bendiciones. Claro que sí, ahora sí, los hijitos, ¿dónde están? Nos vamos con algo bien especial de parte de ellos. Ese abracito, ese abracito, ese besito para la reina de la casa, con muchísimo amor. Claro que sí. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro, ella no me ríe, es mi escudor, y si me equivoco, ella es mi apoya y codice. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia. Es mi madre, la muerte que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. Hoy a vencerle, no me alcanzaría la vida, dicha es la reina, ven a ver mis ilusiones. Le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, es tu amor tan inmenso, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. Que el canto me lo sabe, y el murmullo del viento, se unirá en tu voz. Para decirle, mi madre, que el amor es tan grande, como el amor de Dios. Que se escuche fuerte el abrazo, por favor, para Cristina, gracias por mi hija de Márcia. Bueno, esta canción es de parte de tu esposo y de tus hijos. Porque nunca quisieran apartarse de esta mujer tan maravillosa. Y esto que dice así. Si quieren, acérquense a la mamá. Porque están muy lejos. Estos tres hombres te quieren dedicar esta canción con mucho amor. Esto que dice así. ¿Dónde estés hoy siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Siempre voy, ¿dónde vayas? Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú. Ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí. Todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. En mi vida. Te la doy, te la doy, te la doy. Te la doy, te la doy. No me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Que se escuche el aplauso por favor para Cristina. Te la doy, te la doy, te la doy. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy bueno es tu virtud. No te puedo pagar. Todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy. Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. Con mi vida. Te la doy, te la doy, te la doy. Te la doy, te la doy, te la doy. No me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, te lo pido por favor Sabes una cosa, tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi nivel y su ritmo grosa Quizá con una rosa te lo pido decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en esa rosa La vida que me pueda llegar De gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Eso fuerte, fuerte las palmitas Bueno y ahora siempre la siguiente canción ¿Quieres escuchar algo en especial? El esposito, los hijitos ¿Alguna canción a la familia? ¿Alguna canción en especial? ¿Algo que quieran escuchar? ¿Dejarme? ¿Dejarles? ¿La guaracha? ¿En energía? Quince primavarios ¿Cuál sería? Algo de amor Entrego total Esclavo y amo En tu pelo Me gustas mucho De la versa dice Esclavo y amo Me ayudan, me ayudan Ahorita es después Enseguidita Yo no sé que tienen tus ojos No sé que tienen tu boca Que domina mis antorcos Y a mí sangre muerta No sé cómo voy a quererte Ni cómo te cuido tanto Me siguen morir veces Cuando te estoy mirando En la noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Mi amor es el desierto No sé cómo voy a quererte En la noche viene en tus labios Que cuando me besan tiempo En la noche viene en tus labios Y amo el universo En la noche viene en tus labios En la noche viene en tus labios En la noche viene en tus labios Y amo el universo Y ese aplauso bien merecido Para los labios que se escuchan Bueno, me lo saca a bailar, por favor, caballero Con el mismo entonces Cualquiera, rápido Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Algún día me querrás De que un tiempo no serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Con mi ser Que con este amor Que ya te lo bendiga Descansaré hasta que seas mejor Todo esto me gusta Todo esto me gusta Te hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Minuto será Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Muy bien Gracias V вся Me gustas combien Me gustas 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 En바 Me gustas Me gustas Y nos gustas ¿Cómo dice? ¿ jeszczelike Nos son lastro Cristina Cristina Eso sí, y al saber que no me guíes y al mirar que me dejas besos un ladito Ay, dos, Cristina, eso Ay, Cristina, 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 es el nombre que yo llevo Y ahora sí que se sienta bien fuerte en las palmitas toda la familia Paramos el bailecito un momentico Porque nos vamos con el zapateo de su mariachi juvenil de primera clase Y es lo que dice, muerde las palmas Un, dos, tres Variachi, primera clase Muerte esas palmitas y ahora sí que apareces en el sol y es que me suena Un, dos, tres Variachi, primera clase Que lo baile del perro, que lo baile de la hoja Que lo baile de la hoja Que lo baile de la hoja, bujau, 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 bujau Que lo baile del perro, hoy Que lo baile de la hoja Que lo baile de la hoja Que lo baile de la hoja Bujau, 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 bujau Y ahora sí, mi reina, véngase para acá Me va a conseguir cuatro damas, cuatro damas que me acompañen a bailar Llamen, las llamen, las llamen ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tráigalas, 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 sí, las va a acompañar ¿Quién más? Listo ¿Cuántas tres? ¿Cuántas tres? ¿Cuántas tres? Eso, 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 eso Venga, sony, sé, por aquí Venga, sony, sé, por aquí Venga, por acá Aquí, 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 aquí Agarra, agarra, agarra su mariachi Agarra su mariachi ¿Listo? Falta una Ahí, atrasito Ahí, atrasito Agarra el brazo mariachi Venga, mi reina, por acá Agarra el brazo mariachi de la cintura ¿Y esto qué dice? Un, dos, tres, va ¿Vamos? Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Río de la maicera Porque voy a dar cerrocho Cerrocho, cerrocho Esta noche de cerrocho Cerrocho, cerrocho Porque soy el que le clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Pues digo para el frente ¿Por qué no están bailando ahí atrás? De frente con su mariachi De frente, media vuelta, media vuelta Media vuelta, reina Eso, manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Para los tres Mariachi Primera clase Y el baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile gujón, 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 gujón Y el baile del perro Que el baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile gujón, gujón, gujón Y en mis días y en mis luchas Cuando a mí me despierto Y en mis sueños Te contemplo y te digo Y en mis días y en mis noches Yo dormí despierto y en mis sueños Te contento y te digo ¡Úsale, reina! ¿Y cómo dice familia? ¡Cristina! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para la reina del baile! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte sí! Y ese aplauso bien bonito ¿Dónde está? Para la reina de la noche Bueno, con mucho cariño está este momento A nuestro show Pero aparte de Mariachi Ya tenemos este detallito Para que te acuerdes siempre de nosotros Y también vamos a obsequiarles una canción más Si tienen alguna en mente ¿Alguna pensada? ¿Qué dice la familia? ¿O qué bajamos? ¿Con qué nos despedimos? Con la ñatita ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Mujeres divinas Mujeres divinas dicen por acá Hasta la ñapa Hasta la ñapa Hasta la ñapa Hasta la avenida bendita ¡Mujeres divinas! La ñapa Y la ñata Hablando de mujeres y tradiciones Se fueron consumiendo Las botellas para mis canciones Y yo mandé unas dos en contra de ellas De pronto que se hace con caballero Su dedo ya pintaba algunas ganas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que yo solo se imprende Al menos de un mar que nos pagaron Y que si alguien opinaba diferente Sería el que jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería el que jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Y que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma he chido a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida O ser bajado al lado de una dama Pudieran las mujeres en las cantinas Y nunca pudiéramos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujer otro camino Y como dicen todos los hombres Y adorarlas Y un aplauso muy bonito para ustedes Muchísimas gracias Mariachi Juvenil Primera Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Gracias por ver el video